Murcia Supersónica es un documental de la mejor música de la región de Murcia, que abarca desde los años 80 hasta la actualidad. Nos encontramos con su director, Juan Póveda. Muy buenas y bienvenido a la Ciudad del Sol. Muchas gracias. Bueno, yo nací aquí, pero bueno, ya estoy desarrollando mi carrera un poco en Murcia y fuera de ella. Pero bueno, que siempre es un placer volver aquí a presentar proyectos de la tierra. Bueno, cuéntanos un poco sobre este documental. ¿Qué trata? ¿Qué podemos ver? Si fue muy difícil sacarlo a la luz. Pues fue bastante complicado porque fue un proyecto autoproducido justo cuando acabamos la carrera. Ahora ya ocho años o así. Entonces comenzamos ahí, estuvimos tres años de desarrollo grabando con nuestro equipo, equipo universitario y demás. Entonces ya técnicamente se quedó algo desfasado, pero los grupos que aparecen en el documental siguen estando vigentes. El 95% de ellos todavía continúa. Entonces, pues nada, es un proyecto muy sencillo en la realización, pero que bueno, nos sentimos orgullosos todavía de él y luego seguimos presentando en donde nos llaman para presentarlo. ¿Qué grupos son los que podemos ver en ese documental? No nos los digas todos para que lo compren, pero dinos algunos y más cuando has dicho que el 95% todavía están vigentes. Sí, pues bueno, los más importantes de la región, ¿no? M-Clan, Second, Barri Brava, Viva Suecia. Hicimos la entrevista justo cuando estaba empezando y ahora lo están petando a nivel nacional. Nunatak, bueno, una gran variedad. Son 110 personas entrevistadas y grupos, no recuerdo cuánto eran, unos 40 o así, entrevistados y también aparece música de ellos. Pues hay una gran selección de música también, muy variada. ¿Un documental que demuestra que hay mucha cultura en la región de Murcia? Sí, es relativo, porque no sé hasta qué punto hay cultura cuando no se apoya tanto lo que se hace, ¿no? Yo creo que hay más iniciativa que necesidad de la gente de apoyarla, ¿no? Por eso también lo hicimos, porque creemos que es necesario apoyar lo que se hace aquí en la región, ¿no? Aquí fuera de la región lo que se hace en España, ¿no? Intentar que la gente cobre por hacer cosas creativas, ¿no? Y pues nada, empezamos con esto y esperamos que haya ayudado un poco a que se apoye esta gran escena que tenemos en la región. Bueno, y además de este documental, junto con tu hermano Pedro, también habéis realizado el cortometraje Memory. Sí, esto surgió de una iniciativa privada, ¿no? Una empresa funeraria que quería anunciarse de una forma diferente, ¿no? Y nos gustó tanto la idea, porque hacen lápidas originales, muy personalizadas, de hacer un corto también que tuviera un carácter ecológico. Y pues hará tres meses que lo rodamos o así, y ya estamos presentándolo, quedamos terceros en la Lucena Fundida, un festival ecológico de cortometraje. Y nos surgió la oportunidad de presentarlo aquí, que también está, vamos, que es volver a la tierra a presentar. Es de mi hermano, lo dirige mi hermano Pedro, que no puede estar hoy aquí, pero bueno, aquí estoy yo, como productor para presentarlo. Para aquellas personas que quieran ver el cortometraje Memory o el documental Murcia Supersónica, ¿cómo pueden acceder? ¿A través de la página de internet? ¿Lo pueden comprar o en alguna plataforma online? A través de las redes sociales, contactando con nosotros, vamos, somos muy cercanos, vamos, pueden contactarlos a Twinflix Studio o por nuestro nombre, buscarnos. Los DVD de Murcia Supersónica los vendemos y el cortomemoria está en internet. Se puede ver a través de la Lucena Fundida del festival o contactándonos, nos pasamos el enlace, que lo hacemos a menudo. Y ya para terminar, un artista nunca deja de crear, tenéis unos meses de verano llenos de proyectos. No sé si puedes adelantarnos algo de algún cortometraje o largometraje que tengáis pendiente, porque la cultura siempre está ahí, ¿qué no deja de pensar? Pues tenemos un largometraje que hemos coproducido, que se llama Dientes de perro, que se presentará en septiembre, octubre o por ahí. Estamos, bueno, hemos terminado tres documentales que hemos presentado en Murcia, queremos darle un poco más de fuerza. y vamos a producir otro con Argentina, una cosa que puede dar que hablar, pero también no se puede pelar nada. Cortometraje estamos ya más parados, porque al final es un medio que no da dinero, ¿no? Y queremos vivir de esto, ¿no? Entonces, pues vamos a probar con los largometrajes y seguimos con publicidad, que es lo que nos da la vida, ¿no? Mucha suerte y ya saben, apoyen la cultura, la música, el cine, porque sin dinero no se puede hacer todo este arte. Claro, al final la cultura es lo que queda de un país, ¿no? Porque la gente recuerda a Dalí, a Buñuel, a artistas de España y de esto. Entonces, hay que intentar apoyar a esos artistas para que dejen un legado en España. O sea que, sí, por favor, apoyarlo. Pues lo he dicho, muchas gracias y suerte.